muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de fena y es que tenemos este fantástico crónicas con google de tv blanco por tan solo 57 85 con un descuento del 17 por ciento en fena que en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic al enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí podemos ver el resto de características y especificaciones como podemos comprarle por tan solo 57 85 por muy sencillo hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta vale venimos luego a la cesta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestra tienda digo en nuestra casa perdón si tenéis cualquier tipo de problemas de duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós